Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y este es un nuevo episodio del Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por todas razones fundamentales. La primera que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días leyendo un libro, todos los días haciendo un reto de disciplina para poder inspirarte, para poder demostrarte que realmente el esfuerzo y el trabajo duro tiene sus recompensas. ¿Cómo estás? Como puedes ver estamos en el nuevo lugar aquí de el Club de la Mente, en el nuevo lugar donde vamos a estar transmitiendo con una mejor calidad en todo sentido para ti, para poder entregarte algo mejor todos los días. Así es, ¿qué es mejor un poco cada día? Y vas a poder ser alguien extraordinario al finalizar. Mejor un poco cada semana y vas a poder construir un verdadero imperio. Mejor un poco. Nunca te vayas a dormir igual de tonto que el día anterior. Mejor todos los días avanza un poco. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Jesse, Miguel de Jesús. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esto que es el Club de la Mente. Déjame comentarios para saber desde dónde nos estás viendo en esta noche. Desde México, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Colombia, desde España. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Déjame en los comentarios para saber y que ya te estás empezando a conectar. Buenas noches a todos. Empezamos con la transmisión de hoy. Dale compartir, dale compartir, por favor, para poder llegar a muchas, muchas más personas. Así es, Miguel, el nuevo foro, obviamente, para darles mejor calidad, para darles mayor entretenimiento. De hecho, hicimos este foro amplio para poder entrevistar a muchas personalidades que vamos a traer aquí dentro de muchas otras sorpresas. Déjame en tus comentarios para saber qué más te gustaría que hiciéramos para ti. Saludos desde Estados Unidos. Dice Brian, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar al respecto de que dejes de preocuparte por todo. Así es, muy importante transmisión la de hoy. Deja de preocuparte por todo. Y esto es de preocuparte, preocuparte por todo. Esto es de un autor que se llama Charlie Jones. Charlie Jones es el autor de hoy. Y él dice cosas muy interesantes en este libro. Y este libro, de hecho, no se llama así. Se llama Esto no pertenece a mi barco. Así se llama este libro Esto no pertenece a mi barco, de Charlie Jones. Y él dice algo muy interesante. Primero que nada, preocuparse por lo que está fuera de su barco conduce al fracaso. ¿Sí? Preocuparse por lo que está afuera es igual al fracaso. Y preocuparse por lo que está dentro de tu barco, adentro, es igual a éxito. ¿Qué significa esto, chicos? Muchas personas se preocupan por aquello que es externo, por aquello que no pueden controlar, por aquello que está fuera de su alcance, por aquello que está literalmente fuera de su control. Por ejemplo, ¿qué cosas están fuera de tu alcance y fuera de tu control? Te voy a poner un ejemplo. Muchas personas de ustedes, de hecho, saben que hace poco tiempo estuvimos en Perú celebrando el episodio 500. Y en esa celebración del episodio 500, tuve una situación física, una situación de salud. Literalmente, los pulmones míos se llenaron de agua, de sangre, y no podía respirar. Llegamos al hospital y me dijeron dos horas más tarde y no hubiera hecho el club de la mente más veces. Y me pareció, bueno, una situación incomplicada y todo, pero mira, ¿de qué yo no podía hacerme cargo? De aquellas cosas que estaban afuera. Yo no podía hacerme cargo del clima, por ejemplo, que estaba cayendo nieve, literalmente, y no podía respirar y estaba en un lugar que estaba a 5 grados centígrados y una hora y media para bajar una montaña y dos horas para llegar al pueblo más cercano, porque ahí no hay ciudades. Entonces, dos horas para llegar al pueblo más cercano y realmente yo no podía controlar el clima, no podía controlar en ese momento la reacción física que estaba teniendo mi cuerpo a esa altura. Lo que sí podía controlar era, por ejemplo, la voluntad mía para seguir avanzando con el apoyo de las personas que estaban conmigo en ese momento y no bajar los brazos, no dejarme caer, no derrotarme frente a esa situación, lo que estaba dentro de mí. ¿Qué otra cosa podía controlar? Podía controlar el que las personas que estaban conmigo me apoyaran a ir a un hospital, podía controlar junto con los médicos, ya habiendo llegado al hospital, el colocarme una máscara con oxígeno y poder respirar completamente, etcétera. Entonces, fíjate, yo podía controlar esos elementos, pero no podía controlar la reacción física, no podía controlar el clima, ni nada de eso. Entonces, yo no me preocupaba por esas situaciones, más me ocupaba por las situaciones que yo podía controlar. Entonces, si quieres tener éxito, debes pensar y actuar de esa manera. Deja de preocuparte por aquellas cosas que no puedes controlar. Saludos a toda la gente. Nancy, Gregory, ¿cómo están? Déjame un comentario para saludarte, déjame un comentario para saber qué opinas de esto. Conozco algunas personas que sufren muchísimo porque se preocupan mucho por aquello que no pueden controlar. Los perfeccionistas, los famosos perfeccionistas, que quieren que todo quede perfecto, pero no hacen nada. Que quieren que todo quede perfecto y se preocupan por todos los detalles. Y realmente te voy a hacer bien honesto, todos los detalles no son tan importantes. Saludos, Gerard, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte y que estés aquí viviendo el club de la mente. Todos los detalles no son tan importantes. Enfócate en lo que es más efectivo y vas a tener mucho más resultado. José, ¿cómo estás? Shari, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos. Entonces, enfócate en aquellas cosas que tú puedes controlar. Pongamos un ejemplo. En tu negocio, tú puedes controlar, no puedes controlar el mercado. Te voy a hacer algunas preguntas, a ver si estás dispuesto. Saludos, ¿cómo estás? Erika, Efra, ¿cómo están? Desde Perú, dicen por ahí. Bueno, te voy a poner algunos ejemplos y tú me respondes a las preguntas. Sí, Nancy dice, realmente nos preocupamos demasiado. Dice, claro que sí. Te voy a poner algunos ejemplos. Tú tienes tu propio negocio. ¿Cuáles son aquellas cosas que no puedes controlar? Déjamelo aquí en los comentarios ahora. ¿Cuáles son aquellas cosas que no puedes controlar de tu propio negocio? Te voy a poner ejemplos. No puedes controlar al mercado. No puedes controlar a tu competencia. No puedes controlar a tus clientes y las decisiones que ellos elijan. ¿Qué más no puedes controlar? No puedes controlar las emociones de tus empleados, literalmente. ¿Qué dicen los pensamientos de las personas? Dice, Gerard, claro que sí, no lo puedes controlar. Tampoco puedes controlar cómo se van a comportar tus empleados. ¿Qué cosas sí puedes controlar? Déjamelo aquí en los comentarios a ver cuáles son aquellas cosas que sí puedes controlar. En el ámbito de tu negocio puedes controlar el marketing que haces para atraer a los clientes. En el marketing, en el ámbito de tu negocio, tú puedes controlar la innovación de productos que haces para eliminar a tu competencia. En el área de los negocios, tú puedes controlar, por ejemplo, las reglas que pones con tus empleados, el trato que tú haces hacia tus empleados y eso te hace avanzar. Gerard dice, tu forma de pensar para solucionar las situaciones. Por supuesto que sí. Esas son cosas que puedes controlar. Así que muchas personas se preocupan por cosas que no pueden controlar. Resultado, no hacen nada, se quedan paralizados frente a los problemas. Literalmente le tienen miedo a todo porque se preocupan por todo. En cambio, cuando tú te preocupas nada más por aquellas cosas que puedes controlar, ¿cuál crees que es el resultado? El resultado es que tomas acción para solucionar problemas reales. Cuando tú te preocupas por cosas que no puedes controlar, que están afuera de ti, es como si te preocuparas de que lloviera. De nada te sirve. No avanzas en nada, no te hace mejorar, no puedes hacer nada al respecto. Si llueve, llueve, listo. Si bajan los bitcoins, bajan los bitcoins. ¿Qué puedes controlar? No puedes controlar tu conocimiento al respecto, puedes controlar tus emociones al respecto, puedes controlar tus inversiones. El mercado no lo puedes controlar. Entonces, si quieres tener más éxito en tu negocio, si quieres tener más éxito en tu vida personal, deja de preocuparte por aquellas cosas que están afuera de ti y comienza a preocuparte exclusivamente por aquellas cosas que están adentro de ti. De cuáles son aquellas cosas que puedes controlar, cuáles son aquellas cosas que no puedes controlar y sólo muévete o trabaja alrededor de aquellas áreas que sí puedes controlar. Eso te va a hacer tremendos resultados. Te voy a poner un pequeño ejercicio que te pido que hagas esta noche. Si quieres mejorar tu vida, acuérdate. De hecho, aquí tengo un libro, te lo voy a mostrar. Es de Charlie Momer. De hecho, no lo hemos leído en el Club de la Mente hasta el día de hoy. Aquí lo puedes ver. Este libro me encanta, es uno de mis favoritos. Se llama Almanac de Charlie Momer. Aquí lo puedes ver. Almanac de Charlie Momer. Este libro, y más bien este personaje, que es un genio, uno de los más grandes genios en el ámbito financiero de todos los tiempos. Y Charlie Momer dice, vete a dormir un poco más inteligente todos los días. Aprende un poco, mejor o no por ciento todos los días. Y con el tiempo vas a ser alguien extraordinario. Vas a ser alguien capaz, vas a ser alguien con grandes resultados. Pero enfócate nada más en aquellas cosas que te hacen avanzar. Porque muchísimas personas, te lo voy a decir, muchísimas personas que no son exitosas en la vida, es precisamente porque son demasiado, ellos dicen, perfeccionistas. Ellos dicen, soy demasiado o demasiado, no sé, perfeccionista. Me gusta que las cosas estén bien. Me gusta dejar las cosas claras. Y argumentan y pelean y hablan, pero nunca hacen nada. ¿Quieres ser exitoso? No argumentes tanto y haz más. ¿Cuál es el ejercicio que te quiero dejar al respecto de esto? Piensa en una preocupación que tengas ahora mismo. Déjamela aquí debajo en los comentarios. Déjamela aquí debajo en los comentarios. Una preocupación que tú tengas en tu vida ahora mismo. Y toma una hoja de papel, así como esta, y divídela en dos. Divídela en dos. Y pon afuera y adentro. En una columna pon afuera, en la otra columna pon adentro. Literalmente así. Te lo voy a mostrar aquí en esta pizarra. Entonces, tú vas a tomar una hoja de papel o una pizarra y vas a poner tu preocupación. Digamos que mi preocupación es mi negocio, ¿sí? Que mi negocio no está vendiendo. Digamos que esa es mi preocupación. Mi negocio no vende. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Puedes ver. Tomas una hoja de papel y pones tu preocupación. Digamos que tu preocupación es que tu negocio no vende. Bien. Después de eso, pones afuera una línea y adentro. Te lo voy a mostrar otra vez. Afuera y adentro. Así de sencillo. ¿Y qué pasa? Saludos, ahí están dejando comentarios. Gregorio Maldonado, ¿cómo estás? No sé si en este tema encajan las palabras. No te enamores de tu producto, dice Greg. Por supuesto, si algo no está vendiendo, lo sacas y listo. Sencillo. No sé si a eso te refieres, Gregorio. Te supones afuera y adentro. Mi negocio no vende. ¿Cuáles son las cosas de las que me estoy preocupando que están afuera de mí? Digamos, me estoy preocupando porque el mercado bajó, ¿sí? Eso no tiene que ver conmigo, no me puedo ocupar de ello. No, no me preocupo por ello. Mi negocio no vende y me estoy preocupando porque mi competencia se está llevando a los clientes, ¿sí? Mi competencia se está llevando a los clientes. No me preocupo por eso. Creo una actividad proactiva para eliminar a mi competencia, para destruir a mi competencia, para aplastar a mi competencia. Pero no preocupándote por mi competencia, me preocupo por mis acciones, me olvido de mis competencias, de las personas que están afuera. Y me preocupo por las acciones que yo estoy tomando para que mejore mi negocio, porque nadie más que yo se ocupa de mi negocio. Entonces, fíjate, adentro, ¿qué cosas puedo cambiar para que mi negocio venda? Mi equipo de trabajo, mis medios de difusión, mi marketing, mi publicidad, la intensidad de trabajo, la innovación de mis productos. Fíjate, entonces yo dejo de preocuparme por estas tonterías que están afuera de mí y empiezo a preocuparme por las cosas que están adentro. Mi equipo, mi difusión, mi marketing, mi publicidad, la intensidad de trabajo, la innovación. Y entonces lo que tengo es un negocio que sí vende. Pero dejo de preocuparme por aquellas cosas que no sirven, por aquellas cosas que no me hacen avanzar. Implementa esto y vas a tener tremendos resultados en tu negocio. Espero que esto te haya gustado. Esto es el libro. Esto está fuera de mi barco de Charlie Jones. Un abrazo para todos. Esto es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos chicos y chicas. Nos vemos mañana. Dale compartir aquí a la transmisión para que llegue a más personas. Hasta la próxima.